¿Quién construyó este programa? Hola, ¿tú y los dos? Ah, yo. ¿Tú y los dos? ¿Sí? ¿El Eduardo? ¿Bapito? ¿Tú puedes ir a la manuten aquí? ¿Tú puedes ir a la manuten aquí? ¿Tú puedes ir a la manuten? 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 ¿Tú puedes ir a la manutención? ¡Listo! 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 Mucho más que eso lo cura. Pero... Lo fundamental es para que ellos sepan, cuando entramos... ¿Listo? Acción. Vamos. Hola amigos, bienvenido a Keyzone. Hola, bienvenido a Keyzone. Mi amigo Fra. Mi amiga Fra. Bienvenido a Chile. Hola, bienvenido a Chile. A ver, Jun Doku. Podría ser Jun González. Ah, puede ser. Está cambiando a mi amigo ya. Jun Soto. Acércate a la cara también. Che, cábrele, mete la cabeza, mete el cuello. Aplausos.